Felicidades Gracias, gracias Un trabajo duro, gracias, gracias Desde ahí Ya, ya, ya Por eso me muevo, por eso me muevo Por eso voy a trabajar moviéndome Voy a trabajar así, moviéndome para todos lados Aunque sé que me están mirando el culo Por eso lo voy a hacer Eso es, mano para arriba, mano para arriba Uno ha trabajado duro Duro Me dijeron, vas a trabajar azúcar Y dije, me voy a poner bien luminoso Mira esto Soy una maldita caja negra Si se pierde todo esto, a mí es el primero que encuentran Pero bueno, hay que disfrutar, hay que disfrutar Mira, a mí me gusta empezar porque ya yo soy Ya yo no soy un negro de mierda Yo soy ciudadano americano Ya me hice American Citizen Ya yo no soy un negro de mierda Ahora soy Afro-Cuban-America Este dinero no es mami, no, yo no me lo he ganado Esto que con un jurado que cosa es esto Un jurado Así que si no hago bien, saco bien pájaro de aquí No, 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 pero a ver, bien, bien, me gusta esto, me gusta esto ¿Me puedo tomar un trago esto de aquí? Me va sirviendo un tragito alto de esto De aquí Sí, apuente No, no te metes la mano en el poesillo No, 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 no Ya sabía que ya para que me vendían a maricón lo que hacía falta era presupuesto Señores, como ya estoy emocionado porque han reconocido el talento Con un billete americano Con un 100 100 dólares Esto yo lo quiero como de mi familia A ver Otra tabla más Voy a dejar la mierda de lo único Voy a meter el tripe Banda 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 Espérense caballero, coño Espérense Ya me quitaron el abrito Sí, sí Sí, ah Ya pegan los joderos que no le dan na Ay Sí, porque Este dinero Es para los niños Danificados de mi casa A los niños danificados de mi casa A ver No, pero esto es para los niños Esto es para los niños Esto es para los niños Yo con esto me compro una coja Y cuando paso por un lado los niños dicen Ay, qué bien ese viste Bueno, miren, como soy ciudadano americano Me gusta empezar el show en United States of America Con una presentación en inglés Señores y señores No importa que ustedes no entiendan Ah, como hacemos todos Yo no entendemos inglés Pero así Ponemos cara de que no entiendan Así que yo me voy a retirar Y salgo con una canción Con una presentación en inglés Y ustedes me reciben con dinero Con dinero no Con aplausos Ok Ya no tienen más dinero Que ya con esto estamos hechos ya Ok, vamos Presentación Para salir No, esa no Esta no Lady and Yetcherman En inglés Dale La señora La señora La señora I see Good night Oh, yeah We are going to witness The most anticipated match In the history Of the world Are you ready? Let's get ready to rumble Go, yeah Go, go, go Go, go Go, mamá Go, mamá Me voy Pa' mi casa Agua, mamá Go, agua, mamá Me voy Go, go, go Go, go Go, go Go, go Go, go Si tú quieres yo voy para la tuya Dile Ya se acabó la fiesta En la calle no hay nada Páramelo ahí, páramelo ahí Ahora yo me voy a ir mirar, le digo me voy Tengo que mirar bien porque aquí Trae un rapadito Y está premiado Me voy Para mi casa ¿Es así? ¿Cómo tú te llamas? Jajaja 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 No te pude ni guiar por el esto Porque acá, aquí los reggaetoneros cantan Y esta gente también tienen autotune de esos Jajaja Tienen la otra un poco más, no, no importa caballero Yo sé una cosa, yo Estoy contento porque Maritrini Me ha invitado a trabajar Yo soy uno de los monólogos que más Amén Amén